Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Señor Jesús Si tocara el borde del manto de Jesús Si tocara el borde de tu manto Y quien pida con fe Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tu tienes poder para hacerlo Levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tu tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y yo confiaré Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí El Señor Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está pasando, está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está sanando Él está sanando Él está pasando El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Qué hermoso es Qué hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día Invocó tu presencia Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar Siento que al orar Me das fortaleza Y al caminar contigo Seguro estoy Qué hermoso es alabarte Muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces al amor Señor yo te alabo Tú mereces la gloria Y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día Tengo con tu presencia Tengo con tu presencia Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar Me das fortaleza Y al caminar contigo Seguro estoy Qué hermoso es alabarte Muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces al amor Con mi noces al amor Señor yo te alabo Tú mereces la gloria Y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo No vale la pena vivir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús. Tómame. 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 Mi oración que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. No hay problema muy grande que Dios no resuelta. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados. Que yo, vengan a mí los trabajos. Que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mi enfermedad tú la sanas. Y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no las oye. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano él las llevará. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian él las llevará. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano él las llevará. Si él llevó las cargas que a ti te agobian él las llevará. Y me conté a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré con esta besa. que yo los haré con esta besa. El Corazón Al fin Jesús mío hallé mi vocación, mi vocación no es sombra sino el amor. No deseo otra cosa sino el amor, estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Mi composición, mi voluntadедин Kia. Mi vocación, mi vocación, mi amor. Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el Señor en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu espíritu Sumergeme en el río de tu espíritu Lléname de frases Sumergeme 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 Amén Más Quien Más Ser Más Te Recuerden los retos del amor, habiten en nosotros. En el pan de la unidad, Cristo danos la paz, y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no te invitas que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad, te voló. Gracias por ver el video. En el pan de la unidad, Cristo danos la paz, y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no te invitas que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad, te voló. No te invitas que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad, te voló. No te invitas que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad, te voló. El Espíritu de Dios Está en este lugar Y el Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos creadores de la historia Y viven la existencia Como riesgo de un largo camino Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos imprenos ni cadenas Hombres libres exigen libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos Compartiendo con ellos pecho y pan Hombres nuevos creadores de la historia Hombres nuevos creadores de la historia Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar ¡Gracias! De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, yo te exalto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor 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 Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella El Señor es luminosa estrella El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Hacia aguas de reposo El Señor me conduce Me conduce y me conduce Me conduce y me conduce Me conduce y me conforta Y me conduce y me conforta Y me guía con justicia Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Aunque pase por tinieblas Ningún mal yo temeré Porque siempre vas conmigo Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tú preparas una mesa Frente a mis adversarios Y me unges la cabeza Rebosante está mi copa El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Nada me puede faltar Bendito 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 Señor Jesús, poneme en tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón Necesita más de ti Renueva-me, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renueva-me, Señor Jesús, poneme en tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús, poneme en tu corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús, poneme en tu corazón Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca, en mi barca, no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Junto a ti, buscaré otro mar Mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Junto a ti, buscaré otro mar Ansi eterna Ansi eterna, de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, en la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Alimentame Señor, alimentame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi guía Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Salvaste Mi alma perdida Mi alma perdida Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con aceite Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi guía Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con aceite en mi lámpara, Señor Todos con palmas Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual Servirte con amor, morarse y vendirán para ser yo. ¡Se termina! Una vida entregada por él, es una vida llena de gozo. Hasta que aprendas a dar, jamás vivirás, te sentirás solo. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre, si no nos damos a él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Amar es derramar tu corazón calladamente. Servir sin nada esperar, tu ayuda brindar al pobre y al débil. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre, si no nos damos a él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Que Dios es amor. Da tu vida al Señor, derrama tu vida. Por causa de otros, y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre, si no nos damos a él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. 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 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que he dicho Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo No irá a la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús No hay nadie como tú 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 Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Siempre te amaremos Señor Por siempre te amaremos 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 corazón. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu querer, de tu santo espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Espíritu Santo, yo solo anhelo miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza. Espíritu Santo, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. El Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. El Espíritu Santo, yo solo anhelo, brindaré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz huye adentro de mí. Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz huye adentro de mí. Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. 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 Santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti porque tú eres el Dios de mi vida porque tú eres el Dios de mi vida porque tú eres el Dios que ilumina mi ser y me ayuda a vencer cada día te adoro te adoro eres todo para mí 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 te adoro te adoro te adoro la dulzura la dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar Santísimo y me llevará hasta aquí para vivir cerca de ti te adoro 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 las te adoro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 5 6 7